Muy buenas a todos, aquí Kairos se está mintiendo desde New Bordog, otro capítulo más de Mafia 3. Cuidado, cuidado. Vamos a hablar con Jackie Grimaldi. Perdón, tan libre del puto vinagro. A ver qué pasa. Supongo que ya nos tendrán, por decir, localizada a la ex cuñada de Marcano, que está encargado del negocio de las drogas que ya reventamos y demás. Y después nos iremos a por el otro colega. Uy. Ay, perdón. Disculpadme. A ver, por aquí. Sí, he acabado, sí. Ah, perdón. Vamos a Moró. Y nos hemos cargado los otros dos. Vale. Creo que sabe que si Olivia no la encuentra primero, lo harás tú. ¿Estás bien? Joder, no. Esa pobre gente. Tengo un viejo amigo del Departamento de Estado que les ayudará. Pero Moró, Moró y el cretino de Remy Duval tienen que pagar por lo que han hecho. Lo harán. Lo harán. Te doy mi palabra. Ya está. Me voy. Mata a Chester Moró. Directamente. Esta gente... O sea, esta vez sí. Directamente. Matar. No es... Empriétate, no. Mata. Coyo. Su, su, su. Alma. Coño. Madre mía que está cayendo. Me cago en todo. Hostia puta. Ahí va. Triple combo. ¿Estáis bien todos? Vale. Ya está. Hasta luego. Me alegro mucho. Madre mía que está cayendo. Colega. La que está cayendo. En este sitio a mí me suena. Ah, pues no. Vale, a ver. Modo sigilo. Coño. Sí, sí. ¿Dónde estaba la reventa de armas estas? Vale. Están ahí todos. Vale. 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 Qué cagada, por cierto. Tengo que protegerse. Muerto, chico. Muerto. Tengo que ir tranquilo de tranquis. Joder. Pues nada. Arias a tiros. Lo veo. Ya no lo ves. Tenemos un invito. Lo veo. Hijo de puto. He tenido... Pero bueno. Gracias. Alas, hasta luego. Ay, pubridme, chicos. Ay, ¿por qué me curo, gilipollas? Pulsa la CM de la X. Coño. Coño. Hijo de puta. Dios. Dios. Ya está. A ver, botiquines. La que estoy viendo yo soy era una misión de mierda, ¿eh? Ojo de puta. Es que la escopeta destroza que da gusto, ¿eh? Vale. Se ha puesto desaterrada. ¡Hala! Madre mía, la que he liado con la tontería, ¿eh? Última jeringuilla. Y ya está. Si la clave es ir de encobertura en cobertura. No puedo salir de aquí. Ven aquí un momento. No, no, no. Deja de cuchillable por sí mismo. Muérete. Tráfico de esclavos asegurado. A ver. Uno. Uno. Eh, Burk cubrirá los gastos desde tu próxima llamada a sus socios. Robos y kilómetros en el coche. Burk te enseñará a robar un... Conseguir un coche aparcado. Vete y te puede decir dónde están los enemigos y recogerá tus ganancias. No sé, ¿eh? Negocios en el distrito actual cero. Ya Burk tiene uno. Pero es que me... Eso de tener así, no sé. Tengo que hacer un poco de equilibrio y tal. Eh, se voy a asignar a Burk y ir al siguiente hábito. No. O no. A Burk. Ya está. Bueno, el tema de robar el sigilo, eso me gusta. Pero la conciliaria me da un poco igual. He destruido Bel Air en Frisco Fields. Que quede claro. No vamos a usar este lugar para vender gente. Encontraremos otra forma de rentabilizar el lugar. Sin duda, soy tu hombre. Tengo esta zona controlada. No lo dudes. Este distrito lo voy a meter a Burk. Y después a Escaleta. Así vamos a intentar mantener así los... Las cositas. Y... Cinemática. ¿Eh? 23 años en la CIA, eh. ...programa de radio para predicar sobre el hundimiento de la clase pudiente y la superioridad del modo de vida sureño. Su familia llevaba aquí 200 años, así que su muerte causó una conmoción. Pero más impactante todavía fue el descubrimiento de que estaba relacionado con la Sader Union. Un grupo de racistas adinerados que aprovechaba su posición social para incitar contra los negros. Remy Duval fue crucificado y quemado vivo. ¿Cómo justifica ese comportamiento? Remy Duval procedía de un linaje de chupapoyas urejas. Siempre dispuesto a largar el rollo de la guerra de agresión norteña y que el sur volverá a alzarse. Esto es lo que pasa con Remy. En el 65 participó en los asesinatos de cuatro activistas por los derechos civiles. Uno de los cuales fue decapitado. No llegaron a encontrar su cabeza, así que a la mierda se lo merecía. Fan, pero fan del puto Donovan. En serio, super fan. Mata a Remy Duval. A ver... Sí, va a dar tiempo. Vamos, sí va a dar tiempo. Pensaba que no, pero sí. Es que no sé cuándo... Cuando me he metido en esta pelea no he dicho, hostia, no lo sé. Y de hecho tengo que hacer dos cosas. Tengo que llamar a Consiliere. Y tengo que cargarme a... Tengo que encontrar la salida lo primero. Uy. Menuda que te pone un cartellito de salida. Gracias. Usa favores apagados. Vale. Entonces yo ahora cojo este coche. Vamos a robarlo, a ver. ¡Oh, qué bueno! Y nadie me puede decir nada. Esto era para probarlo nada más. Pero si es que luego tengo el servicio de coches a domicilio. La verdad que ha sido un poco idiota. Porque teniendo en cuenta lo que hago siempre... Pero bueno. Vale, vamos a acabar con... Hostia, se está la otra punta del mapa, tío. Y está justo... ¿En serio está ahí? En el barrio de los... ¿Está en el Hollow? ¿En serio? Ah, no. Vale. 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 Es que me ha reventado la cabeza. Todo lo mantiene información sobre Remy Duvali. Duval, perdón. Vale, vale, vale. Me ha destrozado. He dicho, coño, no me jodas. Es que en serio. Afuera. Eso sería para cagarse. Dices, no me jodas. Entonces, ahora mismo... Cuidado, 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 cuidado. Vale. Entonces, ahora mismo... Tenemos que... Tenemos que seguir aflojando un poco al tipo o directamente vamos a ir a por él. O sea, vamos a ir con Nodman para decir dónde está y ya está, ¿no? Pues no vaya tela con los amigos. Cuidado, señora. Cuidado, 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 cuidado. Perfecto. A ver cuándo deja de llover, macho. Me voy a calar hasta el... Hasta las chapas. No, no, tío. ¿Eso es un trueno o... O es que soy yo que he chocado con algo? No sé, no sé. ¿Por aquí? No. A ver, aclárate. ¿Por aquí o por allí? No me líes. ¿Esto va a poder ir más rápido? Es que este coche no es el mío. Me voy a contar ahora, ¿vale? Estoy intentando poner música para hacerlo más ameno, pero telita. Vale, ya está. Giro de la cabeza en un intento de desesperar por mover más el coche, en plan... Y todo esto lo hemos hecho todos. Todos. O sea, toda esta mierda de hacer giros así. Pero así y así. Esto lo hemos hecho todos. Sin excepción. A mí no me engaña nadie. Seguro. Un poco largo todo esto, ¿no? Igual abajo hubiera sido mejor. Ahora que lo pienso. Policía, no pasa nada. ¿Qué es para darse cargar a alguien? No pasa nada. Vale, sí. Vamos a por Remy Duval. Antes tenemos que ir a por munición y más mierda. Porque me deja... O sea, tengo que dejar el dinero con la consigliere. Y también tengo que hacer un par de cosas porque telita. Vale, ya está. Pero tengo una duda. A ver. ¿Aquí tenemos alguna misión? Sí. Habla con Cassandra. Escúchalo que planea Cassandra para proteger el Hollow. Y tenemos también misiones con escaleta, ¿verdad? ¿Ves? Tenemos que seguir haciendo misiones. Y por lo que... A ver. Esto lo va a controlar el Purk. Porque hemos estado aquí en toda esta zona. Y hemos conseguido varios distritos y todas estas mierdas. Esto también lo va a tener después. ¿Esto qué es? Negros prescindibles. El padre James... Hostia. Voy a tranquilizarlo. También tenemos que hablar con James y todo, ¿eh? Seguramente tenemos que volver por aquí. Más que nada porque este tema... Supongo que al final el territorio... Todos estos territorios... Todo esto... Tiene que ser de alguien. De un lado, del otro, del otro. Así que bueno. El próximo episodio vamos a hacer alguna misión secundaria, ¿eh? Aviso. Avisando. ¿Qué haces? Con los alicates, tío. Tío, voy a pintar ese café. Tengo a quedarme sentado mientras un puto negrata de labios hinchados se caga en todo lo que nos importa. ¿Y qué es lo que esperas conseguir? Voy a estrangular a ese cabrón. Eso es lo que voy a hacer. Suerte. Lo siento. No debería usar ese lenguaje. Te está provocando, Remy. Eres demasiado importante para meterte en todo esto. Es una situación desafortunada. Es verdad. Pero lo que está haciendo no cambia nada. Que se ocupen los hombres de sal. ¿Los de sal? La gente de este barrio espera que les proteja yo, no unos capullos repeinados. No, no, no. Lo siento, pero tengo que responder a esto. Interesante. Un hombre de espagueti que me da hambre, cabrón. Que mi plato favorito. Me la suda. Y se va. ¿Te están atacando nuestro modo de vida y crees que me preocupa lo de un puto casino? A veces creo que olvidas tu misión en la vida, Olivia. Un minuto después, Olivia llamó a Sal y le dijo que los colegas de Remy de la Southern Union te buscaban. Si vuelves allí, no tardarás en toparte con alguno y conseguirás que te digan en qué agujero se oculta Remy. Cuando acabe con ese capullo, le toca a Olivia. Pero llegar hasta alguien como ella no será fácil. Entre los hombres de Marcano y todos los ricachones blancos con los que se junta, deberán venir a kilómetros. Necesito que analices nuestras opciones y trazes un plan. Vale, veré nuestras opciones y trazaré un plan. ¿Qué mosca te ha picado? La higiene personal es muy importante. Pero con un corta uñas, tío. No con unas putas tenazas, ¿no? ¿Cómo está el panorama, tío? Una guerra en marcha, misión de la historia. Mata a Remy, Dupal. Encuentra un diácono... Madre mía. Necesito un coche más potente. Este mismo. A ver, vamos a ver dónde está la misión, por favor. Otra vez aquí. Me tenéis un poco hasta los huevos, ¿eh? Con tanto viaje y tanta hostia que no es barato el viaje. La gasolina no es barata. No. Vale, ahora también necesito la consigliere. Tengo que descargarme de parte de esta pasta en el hollow. Un poco de calma. Voy a por ti. Gracias por dejarme la hierparcao. ¿Quieres que te encuentre con eso? Sois de gran herida. Con esto a buen retorno. Creo que ya hemos acabado aquí. Vale, tengo toda la pasta ingresada y todo eso, así que bien. Porque no toda la segura, más que nada. En fin, vamos a ir a otros 2.000 metros. Y por eso te inventaron los móviles. No se engañen. Que es que tiene tenita esto ya, ¿eh? Vale, suena como una motocicleta. El señor suena como una puta motocicleta, colega. Igual. Bueno, chicos. Voy a cortar aquí. O creo que lo voy a cortar. No lo sé. Luego se me olvidará. Seguro. Y ahora vuelvo. Vale, chicos. Ya estamos aquí. Uy, va. Vale. Acaba de llegar. Estaba en la zona. Vale. Ahora uno menos. Otro menos. Chaval, seguro te cobró muy bien, digamos. Solo queda este cabrón. Ven aquí. Cuéntame un secreto. Duval, ¿dónde está? Bueno, montando un grupo de caza con los chicos de la Union. Van a por ti. Estarán cerca del antiguo puesto de vigilancia. Esta noche. ¿Para qué me lo dices, imbécil? Supongo que tendrán que empezar sin ti. Vea la concentración de la Satter Union. Vale. Este video a lo mejor se queda un poco largo. No lo sé. A lo mejor corto alguna parte. El tema de ir andando y todo eso. Coño, ¿os pasa bien? ¿Estáis bien aquí? ¿O hay una invasión alienígena o qué? Bueno. Lo he dicho. Que no lo sé. Porque igual. Lo mejor también van a inventar las ruedas. Hijos de puta. No, está aquí en dos metros. Aguanta. Como arrebenta. Antes digo que aguante. A ver. Es que tampoco hay coches aquí disponibles. Son 300 metros. Venga. Aguanta. Aguanta ruedecitas. Buah. Es que se va. Se va mucho. Es que no tengo las dos ruedas. Y tampoco es plan volver y todo eso. Todavía pilla velocidad, ¿eh? Y como estaban cerca. Tampoco. Pues tenéis de gastar otro favor. No sé por qué. Creo que por mi salud. Vamos a cambiar de coche. Mira. Perfecto. Me viene putísima madre. Y como nadie está viendo nada. Porque no he roto la ventanilla del coche. No he llamado la atención. Buena música. Todo perfecto. Aunque eso todo perfecto. Vamos a dejarlo. Porque esto está yendo un poco de aquella manera, ¿eh? Pero bueno. Vamos a encargarnos ya de... De Remy Duval. Con Remy Duval muerto... Ojito. Con Remy Duval muerto igual la podemos liar muy fuerte. Pero mucho. No hay... Perfecto. ¡Todo! ¡Qué susto! Me ha dado la mierda esa. Vale, vale. Me han hecho un efecto así para que salga de noche de golpe. ¡Todo! ¿Ves como vienen todos acompasados? Engalanados con sus túnicas blancas. Mi padre decía que lo único peor que un negro es un blanco rico con aires de caldeza. ¡Hala! Muertos. Calla. De pronto acabará todo. Vale. A ver. No soy una mierda. Joder. Poco a poco. Nos encontramos aquí. En las ruinas del siglo pasado. Justo en este lugar. El padre de mi tatarabuelo. Se unió a sus hermanos para defender Luisiana contra la agresión del norte. ¡Murió aquí por conservar las virtudes y los valores de los suyos! Dio la vida por conservar la libertad de este estado y contener el ascenso de la marea mestiza. Y ahora hay uno de esa marea ahí fuera. Y en este momento está pasando a cuchillo a hombres y mujeres blancos. Ahora mismo sé lo que algunos estaréis pensando. Que les dé el trabajo. Que por cierto me... ¡Una! Coño, que rap. A ver. No he liado muy fuerte aquí, eh. Vale, está afuera. Del fondo es el que me preocupa. Ese. O sea que está haciendo head glitching. Bueno, head glitch. Esa boca. Corre bien toda la boca y punto. Y tú eres el último que queda. Bueno, chico. ¿Qué tal? Que pasaba por aquí, eh. Igual ahí las cagó un poquito. Pero nada, no grita ni nada. Ha producido una escena dantesca con el salvaje asesinato de uno de los habitantes más prominentes de la ciudad. Remi Duval. Los testigos aseguran que lo ataron a una cruz y le prendieron fuego. Vamos a hablar con el comisario. Comisario Wilson, ¿quiere hacer algún comentario? Son esos malditos negros. Deberíamos detenerlos y fusilarlos a todos. Son palabras fuertes, comisario. Quítate la venda de los ojos, joder. Y mira a tu alrededor. Esto va a ser la puta guerra. Como tiene que ser. Mata a Olivia Marcano. ¿Ya? Ok. Una guerra en marcha. Queda con Donovan para ir al velatorio de Remi. Vale. En fin, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Recordad que abajo en la descripción tenéis para votar por estos favoritos en el domingo de streaming. Así que nada. Hasta luego.